Te amo No, no, es así Sería fácil mentir, engañarte o ir Solo acepta, ven a mí Créelo, sé también que eres de mí Pero de amor no me hables tú, tú a mí El último adiós El último adiós Podría decir, yo te amo, pero no es así Sería fácil mentir, engañarte o ir Solo acepta, ven a mí Yendo al partir, y al recordar Que un día yo te tuve Oh nena, hay que aceptar Este es el último adiós Pero de amor no me hables tú, tú a mí Te quiero, te extraño Y solo Dios sabe cuánto Oh nena, hay que aceptar Este es el último adiós Yo estoy al partir, y al recordar Que un día yo te tuve Que un día yo te tuve Oh nena, hay que aceptar Este es el último adiós 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 Gracias.